Entonces, nuestro ejercicio decía que había que parsear un xml El xml lo grabé, ¿verdad? ¿Sí? Eh, no ¿Dónde está? Ah, vale, gracias Vale, mi clima, ¿vale? Entonces dije que A ver si se me abre Quería que me sacarais Eh, bueno, igual la parte de De... Esto no quedó muy claro, quiero que me sacarais el nombre Y la provincia del lugar de donde se da el clima Y luego La fecha Temperatura mínima y temperatura máxima, ¿vale? Entonces me voy a crear un objeto En Java para meter esas cosas ¿Vale? Lo bueno que tiene Java es que cualquier cosa Que yo quiera meter, me puedo inventar un objeto Entonces en este objeto voy a poner un string Municipio, bueno, si queréis Un string, esto lo llaman nombre, ¿vale? Pero realmente es el municipio, yo creo que Vale, porque nombre no dice nada Un string municipio, un string Provincia Eh, un array Y luego Un array list de objetos predicción ¿Vale? Y cada objeto predicción Va a tener Fecha Temperatura mínima y temperatura máxima ¿Cómo lo veis? Un pelín complicadillo Pero bueno Vosotros lo habéis hecho de una manera Os ha salido Lo habéis sacado por pantalla Yo voy a hacer un pelín complicadillo, ¿vale? ¿Te parece? ¿Os parece? ¿Sí? Vale Entonces Vale, porque realmente Porque es que si yo Si yo me fijo en Si yo me fijo en el XML Y digo, a ver Yo quiero lo de la línea 12 Lo de la línea 13 Y luego lo de la línea 14 Hasta la Bueno, 326 ¿Vale? Entonces Me puedo crear Un objeto predicción ¿Vale? Que tenga La fecha La temperatura mínima Y la máxima De manera que yo Al final lo que voy a tener Es un array list De, en este caso 7 objetos predicción ¿Vale? Podría poner un array Pero Si mañana El AMET Decide Vamos mañana El día que sea Decide que en vez de 7 días Va a meter 10 días Que creo que lo hace en Semana Santa O fechas así Eh, pues entonces Mi aplicación ya no vale ¿Vale? Pues no me coge todo Entonces pongo un array list Que como sabéis No necesito Eh, decir a priori Cual va a ser el tamaño Bueno, entonces Me voy a mi Eh, NetBeans Me hago un FileNewProject Voy a hacerlo todo desde el principio ¿Vale? FileNewProject Mi project Voy a hacerlo con Ant Y se va a llamar Eh, Clima Almet XML ¿Vale? O AlmetXML Bueno, algo así Vale, le doy a Finish Vale Y entonces Aquí En mi proyecto Voy a cerrar todas las pestañas que hay ¿Vale? Que no se Ah, por cierto Bueno He puesto Clime Bueno Vamos a dejarla así Vamos a cambiar el nombre Clime Botón derecho Rename Clima ¿Vale? Clima Rename A ver Also rename Project Folder Rename Venga 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 Vale Clima AmetXML Eh A ver ¿Dónde estamos? Fuera esto Aquí estamos Clima AmetXML Vale Entonces En Source Packages Voy a crear mi Eh Este Voy a cambiarle también A ver Refractor Rename Clima Amet Entonces Lo que quería deciros Es Eh Voy a crear mi objeto Predicción ¿Vale? Mi objeto O mi clase Predicción Mi clase Predicción ¿Vale? Va a tener Un string Para la fecha ¿Vale? Lo voy a poner como string Un entero Para la temperatura mínima Y un entero Para la temperatura máxima ¿Vale? Porque De aquí De esta predicción Voy a sacar La fecha Esto de aquí Y La Temperatura mínima Y la temperatura máxima ¿Vale? No voy a sacar Más cosas Así que me creo Mi private string Fecha Mi private int Tmin Y tmax ¿Vale? Esto se entiende lo que es Y me fabrico Mi constructor Y me fabrico Mis getters Y Bueno Los setters no los voy a meter Porque no los voy a usar Pero podría usarlos también Y me voy a generar también Mi Voy a Sobreescribir el toString ¿Vale? Para que ponga Temperatura O día Día no sé qué Vamos a crearnos Un 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 aux Aux Que diga Día Y ponga aquí la fecha Bueno Sí La fecha Temperatura mínima ¿Vale? Y concatenamos con la temperatura mínima Tmin ¿Vale? Y Tmax Ah bueno Incluso a tmin Le podemos concatenar también A ver El simbolito de grados celsius ¿Vale? Para que quede más Más Guay Y temperatura máxima Concateno con tmax Y lo mismo que antes Le concateno El símbolo de grados celsius ¿Vale? Y aquí Cuando alguien llame a este método En vez de hacer un return Del super2.toString Que al final va a ser el toString De un object Va a ser este toString ¿Vale? Ok Vamos allá Seguimos Vale Esto es para la predicción Para una predicción Esto es para un día ¿Vale? Pero yo en verdad Necesito El de varios días O el de muchos días ¿Vale? Entonces ahora me voy a crear Una nueva java class Que le voy a llamar Clima Clima municipio ¿Vale? Al que le voy a meter Si yo me fijo en el xml ¿Vale? Le voy a meter Esto que hemos dicho Que le vamos a llamar municipio Esto que hemos dicho Que le llamamos provincia Oye, está encendido En la tele Sí, ¿no? Y luego Una array list Una lista Para cada día O sea Una lista Para meter las predicciones De todos los días De Canadia ¿Vale? Ok Entonces esta clase Tiene esta pinta Tiene un string Municipio Municipio Un string provincia ¿Vale? Perdón Esto está mal escrito Un string Municipio Provincia ¿Qué más? Ah Y un Y una lista De objetos Predicción ¿Vale? Y le llamo Lista Predicciones Por ejemplo ¿Vale? Importo la array list ¿Vale? Meto mi constructor Con sus cositas Y Bueno Puedo meter los getters ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdón Meto los getters ¿Vale? Pero estoy pensando Que no los voy a usar Y voy a sobreescribir El ToString ¿Vale? Override method El toString ¿Vale? ¿Qué va a hacer el toString? ¿Cómo hago yo para Mostrar esto? Pues lo que voy a hacer es Crearme un fichero O sea Un 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 aux Que va a poner Provincia ¿Vale? Provincia Municipio Municipio ¿Vale? Entonces va a poner Provincia Madrid Municipio Madrid Por ejemplo ¿Vale? Y Ahora Debajo Debajo Quiero que salga Cada una de las líneas De predicción De las que he escrito antes Así que aquí dentro Tengo que poner un ForEach ¿Entendéis? Para recorrer todas las predicciones ForEach Por cada Aquí pone Object Object Pues no sabe de quien estoy hablando ¿Vale? Pero le voy a decir Que En cuanto le diga Que array hay que recorrer O que array list hay que recorrer Él me va a poner el resto Mi array list Se llama Lista predicciones ¿Vale? Entonces en cuanto yo le ponga aquí Lista predicciones Él va a poner Él va a saber Que dentro de lista predicciones Cada objeto es un objeto de predicción ¿Vale? Pero le va a llamar Lista predicciones ¿Vale? Para él Él Así es como Él hace los Los De pasar de plural A singular Pero en verdad es Predicción ¿Vale? Entonces A ese aux Le concateno Predicción Le puedo Si le concateno Predicción Bueno No va a salir bien Bueno Va a salir bien Si va a salir bien Porque al final se va a imprimir Pero en vez de predicción Voy a ponerle Predicción.toString Que es el método Que he sobrescrito antes ¿Os acordáis? Poniéndolo de temperatura mínima Temperatura máxima ¿Vale? Luego si tenéis alguna duda Luego cuando vayamos a llamar AltoString Vamos a venir a debuggear A ver que cosas pone ¿Vale? Y ya pongo un Un return ¿Vale? Vale Esto Bueno Vamos a hacerlo Vamos a dejarlo así Pero ya veréis Que no va a quedar bien ¿Vale? Porque va a quedar todo pegadito Va a venir todo seguido Porque La primera predicción La va a poner a string Y luego le va a Concatenar la siguiente predicción La tercera Y así todas Lo suyo Sería poner aquí Un Barra N Bueno y no solo aquí Sino también Aquí ¿Vale? Para que Arriba ponga Provincia y municipio Y abajo ya las predicciones ¿Vale? Correcto ¿Vale? Bueno Vámonos entonces Al lío Ya tenemos ¿Vale? En el momento en que rellenemos Este objeto Ya lo vamos a tener todo ¿Vale? Ahora digamos El truco es Cómo se rellena ¿Vale? Porque hay que poner un bucle For y tal Y a veces Puede haber problemas Bueno entonces Todo esto empieza Con un objeto Que se llama El sax builder New sax builder Que Si os dais cuenta Él no sabe De qué le estoy hablando Vale no tiene ni idea Él me lo pone en rojo Y fijaos Hay veces Que cuando yo pincho Aquí en la bombillita Me dice Importar clase No sé qué Pero es que ahora No me pone nada de eso ¿Por qué? Porque para él No existe ninguna clase Que se llame sax builder No sabe de qué le estoy hablando ¿Vale? Ok Para que él Empiece a entender De qué le estoy hablando En libraries Le voy a meter un hard Y este hard Tiene que andar por aquí Este Vale Y ahora Cuando le pincho Ya si Ah sí Ya es verdad Os acordáis Antes Sus únicas opciones Era crear una clase Que se llama sax builder Ahora ya sí sabe De lo que le hablo ¿Vale? Vale Bueno Bien Y con el builder Creo No me sé los métodos A ver qué métodos son Build Vale Construye un objeto De tipo document ¿Vale? Build ¿Ok? Build ¿Veis que Build Tiene distintas implementaciones? ¿Vale? Nosotros vamos a usar esta primera ¿Vale? Pasándole un file ¿Vale? File Bueno El file todavía no lo tenemos creado Lo podemos crear aquí arriba Digo file Lo voy a llamar file Porque él le llama file aquí Igual a new file Vamos a ver dónde está metido este file Está de Dos puntos barra Clima XML ¿Vale? Así que pongo De Perdón A ver si no me equivoco De dos puntos Barra barra Clima Punto XML Perdón Así Vale Esto se me pone en rojo Porque tengo que importar el file ¿Vale? Este sí que lo ve ¿Vale? Porque pertenece a sus propias librerías Y este file lanza una excepción ¿Vale? Antes vamos a meterle que meta un try catch ¿Ok? Bien Este builder.build Si lo veis ahí en la firma del método Devuelve un objeto de tipo document ¿Vale? El document es todo el documento XML Todo ¿Vale? Desde el principio hasta el fin ¿Vale? Todo 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 ¿Vale? Os iba a decir todo el texto Pero no es un texto Porque un texto sería un string ¿Vale? Y esto es un documento Es un objeto especial Tú a un string No le puedes decir GetChildren Porque un string no tiene GetChildren Le puedes decir Que te diga el carácter que hay en la posición 5 Que te lo pase a mayúsculas Pero eso de GetChildren que hemos estado usando O GetChild Eso no lo puedes hacer contra un string Porque un string no tiene No 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 tiene hijos ¿Vale? Sin embargo cuando ya lo convierto en un documento Entonces ya sí Puedo hacer GetChild GetChildren Porque ya es un document ¿Vale? Es un document object model Un documento Un modelo de objeto de documento ¿Vale? Con sus métodos Para los hijos Etcétera ¿Vale? Bien? Entonces este documento Tengo que importarlo Este fijaos Este de Java Swintext Document no es Esto es Java Swint Es el Java de Ventanitas El del W3C tampoco es Es este, el del Jdom2 Y lo que voy a hacer es Ya que me va a pedir un montón de importaciones Lo que voy a hacer es en el org.jdom Voy a poner un asterisco para que importe Todas las clases que hay en org.jdom Y este me lo puedo quitar Porque este no da ningún problema Pero es redundante Estoy llamando dos veces a la misma clase El problema sería si llamara a dos clases Que se llaman distinto Vamos a quitar esto Simplemente por curiosidad Imaginaos que me equivoco Y pongo javax swing text document Y luego pongo este otro import Se me pone en rojo Porque Java encuentra que hay dos clases Que se llaman document Y no puede identificarlas En programación tienes que saber muy bien A qué te estás refiriendo ¿Vale? Entonces, bueno ¿Vale? ¿Está visto eso? No puede haber dos import Que importen las mismas clases Con el mismo nombre ¿Vale? Y esto lo que hacemos es Voy a poner un asterisco Porque luego, por ejemplo La clase element La voy a usar también Etcétera ¿Vale? Ya tengo el documento ¿Perdón? ¿Vale? Sí Vale Vale, es que el asterisco Ya, porque tú dices El asterisco sustituye a todo No A ver, en una importación En un import Solo puede haber un asterisco ¿Vale? Y sustituye solo a clases Solo a clases Es decir Este asterisco No significa que esté importando A lo de abajo ¿Vale? Si yo quito esto ¿Vale? Este no me ve ¿Vale? ¿Lo entendéis? Solamente puedo poner asterisco Al final Para las clases ¿Vale? ¿Está entendido? Y de hecho No podría poner Esto tampoco se puede poner Esto tampoco se puede poner ¿Vale? Ok Así que esto queda O así O así Eh... No, perdón SaksBuilder ¿Vale? Entonces Este de arriba No es igual que el de abajo ¿Vale? Este asterisco aquí No es como los asteriscos O los... ¿Cómo se llaman? No es como diners Por ejemplo De MSO2 Que sustituya cualquier cosa No Esto sustituye A las clases Que están dentro De org.jdom2 En concreto Vamos a verlas En org.jdom2 A todas estas clases No, 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 porque ese es otro paquete Es que es ORJDOM2 Es un paquete y ORJDOM2 Input es otro paquete, ¿vale? ¿Ok? Vale Entonces, vale, entonces ya tengo mi document ¿Vale? Y ahora, este es el documento entero Ahora lo que quiero es ir a la raíz del elemento ¿Vale? Así que a este documento Principal, le digo Dame tu root element, ¿vale? El root element Que por cierto, veis que devuelve un objeto de tipo element ¿Vale? Ya si es Si me voy a mirarlo en mi XML, es este que además le llaman Root ¿Vale? Es este que le llaman root ¿Vale? ¿Ok? Este se abre Y se cierra, el documento, el XML De arriba no se abre, ¿vale? Entonces el documento Es todo y el root es ya a partir de ahí ¿Vale? Es a raíz Entonces, get root element Me devuelve un objeto, hemos dicho, de tipo element Yo le llamo elemento raíz Pero vamos, lo podemos llamar como nos dé la gana ¿Vale? Eh, bueno, hay que ponerle la E mayúscula Ok Vamos a ver como vamos a ver